La obra de Peter Pan me pareció súper divertida y me gustó la parte de cuando llegaron los piratas y cuando Peter Pan se encontró con los niños en su habitación. Me parece muy bien porque nunca habían venido y nunca he visto algo así y yo creo que nadie más lo ha visto. Lo que más me gustó fue el Peter Pan porque lo veía desde cuando llegué. Me pareció muy buena porque no sé, los colores que le pusieron y los efectos. Como que esta era la obra más buena que he visto. ¡Pite el pan!